Y vamos, 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 no, 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 llégase, jajajaja, no, hermano, esa sí es tu ockard, ya, cabrón. Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video, ya saben mis hermosos corredores, estamos aquí de vuelta en la suerte, y no hombre, hay tantas cosas que tocar en ese día, tenemos que tocar lo que es el Grand Prix, hay lo que es una nueva casa de vehículo, Incluso se va a venir lo que es un evento adelantado que me imagino se los voy a comentar más adelante, pero primero, lo primero, corredores, tenemos que ver lo que es el Grand Prix y me imagino que es lo más importante para todos ustedes, pero antes de empezar, Hay algo muy importante que quiero recordarles Y es que quiero que huelan bien Así que chequense a dossier Este video viene a ustedes gracias a dossier Consciéntete a ti o a tus seres queridos Con este increíble catálogo de fragancias Inspiradas en marcas de lujo Pero escúcheme, están a un precio justo Oh, que rico huele Vamos a ponernos un poquito No hombre, chequense lo que dossier tiene para ustedes Haciéndole click a la liga que van a ver ahí abajo en la descripción A ver, a ver, a ver Ya saben, primero que nada es activar el morpuerco Y chirrín chan chan, vámonos a jugar No corredores, en serio, este Grand Prix Se está pasando demasiado ¿Por qué tienen que ser en p... Bueno, aunque esta pista es de velocidad máxima Aún así tiene lo que son sus aspectos técnicos Y en este Grand Prix me nerva bien horrible eso A ver, vámonos aquí ni moros Bro, en serio, hay que aprovechar ahorita Lo que son las líneas rectas, hay que aprovechar Lo que es el nitro, no hombre, cada pista Que he estado tocando en este Grand Prix Es de técnica de alguna manera u otra A ver, vamos a dar aquí lo que es una vuelta forzada Debería completar mi impulso de nitro me lleva, pero no pasa nada A ver, vámonos aquí, da lo que es tu vuelta Ok, cancel impulso de nitro No, hombre, siento que ya la regué Pero para eso tenemos lo que son otras oportunidades, ¿verdad? Siempre hay una segunda oportunidad aquí en el Grand Prix Por eso es importante practicar Hasta que se le caigan las ruedas a tu vehículo Y ya de esta manera vas a saber que vas a hacer lo que es un buen tiempo A ver, vámonos ¡Ay! Nos ha completado el impulso, me lleva por un import Al menos aplicamos aquí un truco de velocidad Vente por aquí, 360 por aquí ¿Recuerdas no dar el 360 muy pegado a la pared? ¿O vas a salirte fuera del camino? Bro, se va a regenerar tu vehículo fuera Y eso ya me tiene pasado varias veces Pero esta vez no nos pasó Así que vamos a aprovechar aquí En esta parte te recomiendo Frena, 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 frena Monta lo que es la pared Y aquí se viene lo que es una vuelta forzada ¡Ay! Dios mío, como que le di un poquito forzada No, ahí hubiera recomendado Más que te abras lo que es un poquito Para que pues no des la vuelta así tan forzada Forzada como la acabo de dar ahorita Pero no pasa nada Al menos ahorita herimos lo que es una ruta de referencia Ultramanca Pero ahorita vamos a hacer la semimanca En esta segunda oportunidad A ver, que me di algo bueno ¡Ay! ¿Por qué? Bueno, era mucho pedir Game Love A ver, vamos mi hermoso Alfa Romeo Hay que hacer esta vuelta Ahorita yo diría que un poquito más traijardoso O sea, aplicando lo que son algunos trucos prohibidos A ver, primero que nada Es ser muy suave con el volante 300 de senda por aquí Vamos a ver si es que logramos aplicar un truco ahorita más adelante Más que nada, digamos, en el primer salto de rampa En ese que se viene por acá Que vamos a tratar de aplicarla La de montar el riel Vente por aquí Ahí está, perfecto Ganas un poquito más de tiempo en el aire Das aquí lo que es tu vuelta En pulso de nitro A ver, vamos a tomar esta rampa Para a veces que cambien algo ¡Ay, Dios mío! Pero te voy a tomarla bien A ver, vámonos aquí Ok, frena, frena Porquería ¡Ay, Dios mío! Siento que aquí ¡Ay, no! Corredores ¡Qué horrible me salió esa parte! A ver, vámonos aquí Da lo que es otra vez Un freno, impulso y nitro No, siento que esta vuelta La vamos a hacer mil veces mejor Pero al menos estamos haciendo Lo que es un claro ejemplo De que es lo que no debemos hacer A ver, dejaremos ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo rebotó esa porquería! A ver, vámonos aquí Impulso y nitro ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! Hasta me quedé ¡No, hombre! Si es que hago lo que es Un mejor tiempo En lo que es esta ronda Me voy a sorprender demasiado Aquí esto es lo que quiero que hagan Que se separen un poquito Y luego se van para el otro lado Impulso y nitro Así, digamos, no forzan tanto Lo que es la volanteada ¡Ah! En este caso, a ver Voy a irme por acá Nada más igual por la pura dura Para ver cómo cambia Lo que son, pues, las diferentes De este tipo de ruta Y nos vamos por aquí Damos la volanteada Impulso y nitro Y no, hombre Hicimos un peor tiempo Bueno, al menos ya saben Qué es lo que deben de hacer Y qué es lo que no deben de hacer ¿Verdad? Ok, ok, ok Avanzando al siguiente tema Que tenemos ahorita en este día Tenemos lo que es La casa del Husaira 33 Que, pues, bueno Me imagino que muchos de ustedes Veteranos ya han de tener Lo que es este vehículo Al máximo No, hombre Máximo dorado 30 veces Pero para aquellas personas Que no tienen lo que es este vehículo Déjame, te comparto Rápidamente unos pequeños datos Sobre él Primero que nada Vamos a ver Lo que son las estadísticas Del vehículo al máximo Tenemos aquí la velocidad máxima 352, aceleración 78 Manejo 59 Y nitro de 47 Que es lo que me quiere decir Esto del vehículo Que es un auto Que está enfocado Más que nada En la velocidad máxima O sea Que si no tienes las habilidades Para mantener Lo que es la velocidad máxima En un auto que tiene Pues, digamos No el mejor manejo Ni tampoco el mejor nitro Pues te va a hacer sufrir demasiado Vamos a ver rápidamente Cuáles son los colores oficiales Y después de eso Vamos a, pues, dar clases De cómo manejar este auto ¿Verdad? A ver Tenemos aquí lo que es Como que un rojizo Más o menos azul No, hombre Tiene, la verdad Bastantes colores para escoger Aunque lo tengas, digamos Una estrella Pero el chiste de este auto No es sacarlo a una estrella Es sacarlo al máximo Tienes paleta personalizada Tenemos aquí lo que es Para poner lo que es Fibra de carbón En el capó Y también lo que es El alerón Que les voy a decir una cosa Y yo tampoco me había dado cuenta de eso Eso es algo nuevo para mí Pero bueno Correo es suficiente Vamos a pintarlo de color rojo Y de una vez Sacarlo al camino ¿Qué puedo decir Del husaria 33 De quien la verdad Necesita ciertas habilidades Para manejar este vehículo Porque vean eso El nitro no dura para nada Entonces ¿Cómo le vas a hacer Para que pues Puedas aprovechar Lo que es el máximo Ese vehículo Pues simplemente dejándote Que llevar por lo que es La hermosa velocidad máxima No hombre Estos son uno de esos vehículos Que solito se manejan Por ejemplo Nada más das lo que es Pues un poquito de nitro azul Nada más para dar Lo que son las puertas Y después de eso Pues simplemente cancelas el nitro Y dejas que solito el auto se vaya Eso digamos Tratando de aplicar Para lo que es el multijugador 1 A ver vamos a dar aquí Un poquito la vuelta a forzar Impulso de nitro Si porque la verdad Aquí en estos vehículos Que digamos No tienen tanto nitro No rinde tanto utilizar Lo que es el impulso de nitro Por el hecho que pues bueno Pierde demasiada velocidad Entonces de por si La velocidad del Husaria 33 Es una muy alta Para lo que es la clase C O sea que si te enfrentas Contra otros vehículos De clase C Que no sean Husaria 33 Entonces no te debes De preocupar tanto Por digamos este Utilizar lo que es el nitro Para tener lo que es Un poquito extra de velocidad Porque de todas maneras La velocidad máxima De este vehículo Es suficiente para arrasar Con cualquier otro vehículo De clase C Aunque tenga lo que es El impulso de nitro Lo único malo que vería Digamos en este caso Con el Husaria 33 Es el hecho que pues bueno Ya saben tiene lo que es Una aceleración Que pues bueno No es la mejor de clase C Y el manejo tampoco Es tan bueno para clase C No hombre ahorita Por ejemplo Lo acabo de regar Bien horrible Y no pude utilizar Lo que es el nitro Porque pues debo de esperar Para salir de la curva Pero pues bueno Ahorita ya dimos Lo que es como que Un pequeño ejemplo De como se debe manejar El Husaria 33 Este vehículo Es altamente recomendable Para las temporadas Ghost Sleep Stream Porque la verdad Tiene lo que es Una aceleración Lo que es una velocidad Perdóneme Lo que es una velocidad Máxima bastante cochina Y pues en Ghost Sleep Stream Básicamente tienes Lo que es nitro infinito Y no te pueden derribar O sea Vas a estar feliz Con este auto De hecho Creo que ahorita Hay lo que es Un multiguador Ghost Sleep Stream Así que Vámonos de una vez Con el Husaria 33 Uh ok Pero primero vamos a reclamar Eso bro No he hecho para nada Lo que es mi pase de temporada Me lleva Vean todo esto No he hecho nada Miren vamos a reclamar Eso para tenerlo Que es un poquito Ay Dios mío ¿Dónde está Lo de las coronitas? Ay no Nada más está hasta aquí abajo Pero bueno no pasa nada Ya lo tenemos de ahorita Si vámonos a las carreras A ver pero primero que nada Reclamar lo que son Esas recompensas Todas las asquerosas A ver Que es lo que tenemos Por acá veamos Son sobres que ya tengo Solamente el del Vision 1789 Um paquete de personalización Pero creo que ya tengo Todas las piezas de personalización Bueno no pasa nada Game Love sorprendeme Vamos a ver Que es lo que me vas a dar Ok de eso Ya sé que es lo que me va a tocar Um Dora de fichas de intercambio Me lleva Solamente esto me resultó útil Todo lo de más fichas de intercambio Ay bueno 30 fichas que bonito Pero duro que me salga Lo que es una épica Lo suficientemente útil Como para decir Ay este sobre valió la pena Pero bueno vamos a checarlo A ver Eh ya sabemos Que aquí son los créditos Que no los necesito A ver que épica me diste Lo sabía Ni siquiera tengo Es auto desbloqueado Me lleva Bueno les voy a decir Una cosa correo Es suficiente de sufrir Con las recompensas Ahorita vamos a agarrar Primeramente el vehículo Que estamos hablando ahorita Que es el Jusaria 33 Um 20 por aquí En este caso tenemos Para ponerle obra Me hace falta Lo que son épicas De este vehículo Vean eso Le pongo aquí A lo que son mejoras A ver Vamos a ver Oh brother Solo me falta la épica De aceleración Dos De donde desgraciados Voy a sacar esas dos épicas Un momento Hay en lo que es La tienda leyenda No hay por dios Pero no importa Vamos a refrescar aquí A ver si es que sale No hay Ay pero del Porsche 918 Spyder ¿Será que ya tengo A completar ese vehículo? Creo que no ¿verdad? Ay dios mío No me hace falta Sabes que vamos a comprarlo Click Y de una vez Corredores Ya tenemos una épica Más de nuestro 918 Spyder Pero vamos a regresar A los Jusaria 33 No bueno Como ya se debieron De dar cuenta Este vehículo Tiene la habilidad De ser overclockeado Así que de una vez Vayámonos por aquí A lo que son mejoras Vamos a darle aquí En overclock Y pues nada más Aumenta lo que es La velocidad máxima La aceleración No cambia nada El manejo aumenta Lo que es un poquito Y el litro La verdad Se aumenta bastante Pero bueno Vamos a darle aquí El clickazo Y de una vez Ay dios mío Vámonos por acá Ok perfecto Y ahorita sí De una vez A sufrir Ay ¿Por qué tenía que ser Esta la primera carrera? No entiendo tu lógica ¿Ves que agarro El Jusaria 33? Bueno sabes que Al menos tenemos Lo que es la oportunidad De poder hacer algo Por el hecho De que es una carrera Ghost Sleep Stream Así que pues bueno Ahorita digamos Por los arribos No me preocupo tanto Pero no hombre Por las curvas Si me voy a preocupar Bueno vamos Mi Jusaria 33 Ay dios mío Ese creo que se le olvidó Apretar el acelerador A ver Impulse nitro Vamos a agarrar La velocidad Porque esa Ay dios mío Vende por aquí Impulse nitro Ok Como es la primera carrera Siento que nos va a ir muy bien Ay dios mío Porquería Vámonos por aquí Agarre esa botana Ay No hermano Que horror Nos fue ahorita A ver Vende por aquí Da lo que es tu vuelta Impulse nitro Pero si como les estaba diciendo Una vez que agarras O que es velocidad Prácticamente ya dejas Tratar hasta toda la competencia A ver Impulse nitro Lo que si te recomiendo Pues ya sabes Nada más utiliza Lo que es el nitro De vez en cuando Trata de no gastarlo Y tenerlo digamos Por ejemplo Ahorita Ay dios mío No dejó de derrapar No que horrible Primera carrera A ver Vámonos aquí Pero si es lo que estoy diciendo Nada más O sea no utilices Lo que es el nitro Tanto 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 Como pues normalmente Lo utilizarías Con otros vehículos Si no trata de reservarlo Para esas digamos Ocasiones como que estratégicas Por ejemplo Cuando saltes de una rampa Eso pues puede ayudarte bastante Por ejemplo Por ejemplo aquí Vamos a dejar que la gravedad Nos caiga por abajo Y ahorita Es impulso de nitro Agarras velocidad Cancelas Impulso de nitro nuevamente Si Es utilizar lo que es el nitro Digamos de manera estratégica Pues para maximizar Lo que es la velocidad De este vehículo Y pues maximizar El aprovechamiento Ay dios mío Ese se quedó ahí estacionado Bro Nunca encendió el vehículo Te apuesto Que no pagó Lo que es la gasolina No hombre Lo trajeron Lo que es la carrera Y luego se dio cuenta Gasolina Gastara Ay dios mío Bueno Vámonos a la siguiente carrera Liga plata Que bonito Ay dios mío Cierto Gainless Tienes que hacer algo Ay ya me acordé de algo No hermano Las recompensas Que no nos van a dejar jugar Ya dios mío Dame por favor jugar Ay dios mío Por favor siguiente Dame jugar Ay no Ok Bueno sabes que 150 fichas No me quejo Vente por aquí Hermosa 150 fichas Vente por aquí Es mejor Mientras más Mientras más fichas Mejor Vean eso 6 hermosos planos Que bonito Ah pero creo que eso es suficiente Vámonos ahorita si a la siguiente carrera Siento que debería de personalizar igual lo que es el Jusara 33 a diferentes colores Por lo menos para variar digamos en cada carrera ¿Verdad? Les voy a decir una cosa Yo creo que después de esa carrera Vamos a tocar lo que es rápidamente el otro tema Porque pues bueno Va a haber lo que es un evento adelantado del calendario de la Sol 9 Y nada más pues nada más les quiero decir ahorita Para que estén preparados para el día de mañana Ah pero primero Ya saben hacer nuestro sufrimiento con lo que es el Jusara 33 Checamos lo que es ese evento Y después seguimos sufriendo con el Jusara 33 Ay Dios mío Ok vamos a empezar No Ni siquiera había dado cuenta que esta era pista técnica Bueno al menos tenemos lo que es Ghost Sleep Team Te digo es lo único con lo que me siento Conforme en el corazón A ver vamos a que impulsenito Perfecto A ver vuelta Ay Dios mío Lo bueno es que cuando estamos digamos en lo que es este En una posición pues de atrás No te preocupas para nada de cómo utilizar el Nitro Ay Dios mío Hay una mosca literalmente pasando encima de mis ojos No correo Es en serio ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver ay Dios mío Pero hay un auto A mí me está persiguiendo No hombre Eso es lo malo Digamos que el Jusara 33 Por el hecho de que ahorita pues estoy regalando Nitro Pues hay autos que tienen lo que es la aceleración cochina detrás de mí Y pues estamos en lo que es un mapa técnico Pero si como ahorita se me vieron de dar cuenta Pues no utilicé lo que es el Nitro durante todo ese trayecto Pues porque estamos aprovechando ahorita lo que es la velocidad máxima del vehículo Pero hay un desgraciado que está detrás de mí Eso me desespera demasiado Te apuesto que es un Jusara 33 igual A ver vámonos aquí Prepárate para lo que es la hermosa vuelta Impulso Nitro Agarra toda tu velocidad Qué bonito Ok y Ay Dios mío Ok no pasa nada Creí que iba a tener lo que es una sección perfecta por ahí Pero no pasa nada A ver impulso Agarra velocidad Mini freno Impulso 360 A dar lo que son nuestras sueltas de helicóptero Y ahorita sí A ver frene por aquí A complétate impulso Perfecto Y ahorita sí A llegar tranquilos a lo que es la hermosa meta A los corredores Esa carrera Sí estuvo muy bien Lo que les iba a decir acerca del evento adelantar Es de que mañana vamos a tener lo que es el evento del Ferrari SF90 Stradale Que supuestamente estaba programado para el lunes Pero lo van a adelantar para mañana Pero si vean nada más las estadísticas de ese vehículo Clase S Velocidad máxima 355 Aceleración 86 Manejo 93 Y Nitro 69 Bueno 70 69.90 Pero sí corredores ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que es un auto bastante cucarachoso Y pues bueno Me imagino que mañana vamos a estar tocando Digamos 100% lo que es el evento En directo lo vamos a checar Así si no te quieres perder lo que es ese directo El día de mañana Pues yo te recomendaría Que te suscribas de una vez al canal A ver rápidamente vamos a ver aquí los aspectos oficiales A ver tenemos aquí pues ya saben la paleta clásica de Ferrari en todos sus vehículos En absolutamente todos sus vehículos Dios mío Pero bueno vamos a dejarlo de color amarillo y ahorita así a darnos la cara Bueno 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 el vinilo El vinilo es súper importante No hermano ni siquiera sé si va a estar disponible lo que es el vinilo para el evento Por lo menos para conseguirlo en el evento Pero aquí está el hermoso vinilo Y ahorita si corre unos vámonos una vez a lo que es la carrera Ay por Dios que desgraciado calor hace Ni siquiera el aire acondicionado llora A ver vámonos aquí con este hermoso Ferrari Para ver si es que yendo rápido por lo menos nos puede dar lo que es un poquito de viento en la cara A ver impulso de nitro Eh no recuerdo si este vehículo tenía lo que es la mecarija de nitro azul Creo que si la tenía A ver déjamelo correr Ay Dios mío cierto el buen manejo A ver vamos a ver 370 A ver vamos a ver rápidamente cuál es la velocidad máxima 370 perfecto Me fui digamos ahorita por lo que es una mala ruta Nada más porque quiero probar lo que es la velocidad Este en si es que tiene nitro azul Ok tiene 370 Y a ver con nitro azul Tiene 379 Ok Este vehículo tiene mecánica de nitro azul Nada más para que lo tengan digamos consciente Para cuando venga lo que es su evento Y pues aquellas personas que lo quieran conducir Y sacarle el máximo provecho Ah pues tiene mecánica de nitro azul Este auto lo debes de conducir con mecánica de nitro azul Así que vámonos aquí Impulso de nitro Perfecto No hombre hermano La velocidad La velocidad Cómo se ve el manejo Está precioso A ver impulso de nitro En las curvas Donde lo vas a sentir más A ver vente por aquí Impulso de nitro Ok Vuelta Vean eso Que hermoso A ver impulso de nitro Y a ver si va a llegar a lo que es la hermosa meta No hombre sabes que Vamos a darle otra carrera Esta vez en una pista un poquito más larga Pues para que aprovechemos lo que es la mecánica de nitro azul ¿Verdad? Ahorita si A demostrar la mecánica de nitro azul Del SF90 Estradale A ver vámonos aquí Prepárate para lo que es este hermoso impulso Perfecto Recuperando lo que es nuestra velocidad Y ahorita si vámonos todo derecho A ver impulso azul Perfecto Que hermoso Oh corredores En serio siempre he dicho eso Hace más falta vehículos con mecánica de nitro azul Es algo muy placentero utilizar lo que es la mecánica de nitro azul Cuando ya estás súper acostumbrado De que pues bueno la mecánica de nitro pues etapa 1 Pues digamos es como que la meta para utilizarlo Digamos así en lo que son las diferentes multijugadores Pero utilizar digamos de vez en cuando lo que es la mecánica de nitro azul Nada más pues para que se vea bien bonito lo que es Ay Dios mío La estrella de nitro azul Es algo bastante reconfortante A ver vámonos aquí Prepárate para ver Vean eso Ni siquiera tengo que derrapar con este vehículo La velocidad El manejo está bien puerco A ver vámonos aquí Impulso azul Vean eso Corredores Si está puerco el manejo A ver vámonos aquí Otra vez Ay vean eso Bueno en este caso si tuve que forzarlo un poquito Pero no hermano la verdad Tiene lo que es muy buen manejo Sabes que ese vehículo ha estado tanto tiempo en el juego Pero en parte lo ignoraron mucho Y ahorita que lo estoy manejando Ya me estoy dando cuenta De por qué digamos tiene lo que es pues las estadísticas que tiene hermano Se siente súper chulo Hay corredores pero les parece una cosa Creo que ya sonreímos demasiado manejando ese Ferrari Ya suele volver a sufrir Vamos a cambiarle primero que nada lo que es el color a este Jusara 33 Vamos a ponerle color amarillo Porque el amarillo hace que vayas más rápido Y ahorita si A la siguiente carrera Ay que desgraciado que lo harás Uy no hermano Este es un lobby lleno de clases B Ok Esta va a ser una prueba bastante difícil para el Jusara 33 Vamos a ver como se compara El Jusara 33 Contra toda esta puerqueza de clase B Vean eso Cucarachas Este bro La verdad cucarachas Vehículos de velocidad máxima Solo está digamos Esa cura NSX Que pues bueno Nada más está ahí dando lo que es un saludo Porque pues bueno va a sufrir A ver Vámonos aquí a lo que es tu El termoso impulso en nitro Ok Por lo menos ahorita tenemos lo que es nuestra velocidad máxima No hombre En Ghostsive stream Siento que digamos Si hace digamos lo que es un poquito de competencia El Jusara 33 Pero pues hermano Ahorita digamos Este pues en que estamos viendo lo que son los demás vehículos Por ejemplo el Multijugador 1 No creo que se haga exactamente lo mismo Por lo menos digamos en Ghostsive stream Pues como que puedes digamos aprovechar lo que son Pues el Inter infinito Y pues prácticamente lo que es La velocidad digamos al par del Jusara 33 Contra pues bueno Los vehículos de clase B que estamos viendo ahorita A ver vente por aquí Impulso en nitro Agarra velocidad No agarró velocidad en el aire El desgraciado Pero no pasa nada Bro Estamos ganando en una cucaracha A ver Ay no que horrible estuvo ese salto hermano Me quedé el sinito en el aire Ay viene la desgraciada cucaracha detrás de mi Ok ok No le voy a dejar ganar No le voy a dejar ganar Vente por aquí Vente por aquí Agarra velocidad Ok ok Vamos 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 No 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 Vente por aquí Llegase No hermano Esta si estuvo Cardiaca Vean Vean nada más eso Pero me imagino que nada más Porque tenemos overcroqueado el vehículo Pero que horror Llegamos a la liga oro Con el Jusara 33 Si A ver vamos a irnos Nuevamente siguiente Ya me imagino que ahorita Ya no vamos a hacer absolutamente nada Con el Jusara 33 Nada más quiero echarme Digamos como una carrera más Nada más para corroborar Ay Dios mío Corroborar mi teoría A ver que es lo que tenemos aquí No hombre Ya de las fichas De las sobres de personalización Ya nada más espero Lo que son fichas de intercambio A ver Ay Dios mío Bueno está bien Vamos a darle aquí a jugar Ah Nuevamente con el Jusara 33 Ah Vamos a cambiar el de color Ah ¿Sabes de qué color lo podemos pintar? Vamos a dejarlo de color morado Ay no me llama mucho el morado ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo De todas maneras Nada más para mostrar Lo que son los bellos colores del vehículo Ay Qué asco hermano Pero al menos vamos a demostrar algo Que una vez que llegas a la Liga Oro Pues el Jusara 33 Si te va a digamos A ayudar a llegar a lo que es la Liga Oro Pero ya fuera de esto No debes de volverla a agarrar A ver vámonos aquí Lo bueno es que la montada de pared Si le sale bastante bien Por el hecho de que es un vehículo ancho Pero aún así hermano Qué asco A ver vámonos aquí Impulso en hito Ok Por lo menos ahorita tenemos lo que es el hito infinito Ay es un vencer sarte esa cosa Ok no pasa nada A ver vámonos por aquí Da lo que es tu vuelta hermosa Perfecto Impulso en hito Chulo No quiero alcanzar para nada A ese desgraciado Cucarachoro Spider A ver vámonos por aquí Da lo que es una vuelta Perfecta Ok Montar de pared para no perder tanta velocidad Perfecto A ver vámonos aquí Impulso en hito Ay Dios mío Se acaba de dar lo que es un golpe bastante feo A ver vámonos aquí Ay Dios mío Para que desgraciados Me avientan el auto No ya valió esto A ver vámonos aquí Impulso en hito No corredores En serio Valió bien horrible Pero valió bien horrible A ver vámonos aquí Agarra lo que es su velocidad Vende 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 Si se puede Si se puede Ay no valió Ay hubiéramos rebasado hermano Pero animonos Al menos lo intenté Vámonos aquí Y ahorita si a llegar a la hermosa meta No hermano Esa carrera si es súper intensa A ver de que otro color Podemos pintarlo de color verde Bueno está bien Vamos a sacar Rosaria 33 verde Ay Dios mío McLaren F1 No sabes que Esta carrera duro Que llegamos en el polio del ganador Vean nada más esas puerquesas Puro F1 LM Que por si no lo saben Es un auto meta de multijugador Tenemos Volkswagen W12 Tenemos el porquería Aston Martin TBS No hermano Esta carrera está súper perdida A ver Pero animonos podemos intentar hacer algo A ver vamos aquí Si es que llegamos a lo que es la primera posición Yo con eso digamos Lo consideraría Que llegamos como una victoria A ver vente por aquí A lo que es tu vuelta preciosa Vámonos aquí Preparate Ay Dios mío En ese caso pues el manejo Es lo que se sufre más Ay Dios mío No te acabas Ay Dios mío Corral No hermano Ahorita ya estamos viendo Cómo se sufre lo que es ese vehículo Pues ya pues Que tenemos ahorita Lo que es un vehículo de clase C Frenta pura puerquesa Y autos meta de clase B Por lo menos digamos Lo que es el Ghost Slipstream Eso le ayuda Digamos como un poquito Pero no creo que le ayude Para nada Digamos a la larga A ver vamos aquí Impulso de nitro Perfecto Al menos estamos ganando Lo que es velocidad Y pues hasta aquí Creo que se nos va a acabar Lo que es la suerte Por el hecho de que ya no tenemos Lo que es pues Velocidad máxima Y vienen los desgraciados Detrás de nosotros Pues ya sabes a su máxima velocidad A ver vamos por aquí Impulso de nitro Perfecto Pobrecito Ese se acaba de ver A Jesucristo A ver agarre No agarre la botella Me lleva No corredores Tan buena que estuvo Esa carrera Si hubiera agarrado la botella Creo que si hacíamos algo A ver vente por aquí Agarra lo que es esta vuelta Perfecto Impulso llega Ay rayos Pero bueno Al menos estamos viendo De que pues este vehículo Digamos como que se sigue dando Lo que es ahí digamos Como que sus mini peleas Contra lo que es Los vehículos de clase B Vehículos topper de clase B Nada más digamos En ese caso pues aplicando Para lo que es este En el Ghost Slipstream Pero pues no es recomendable Que sigas utilizando Este vehículo Para ya lo que son Las carreras puercas De la liga oro Para carreras puercas De la liga oro Yo creo que ya es necesario Sacar los autos De velocidad máxima puerca Como lo que es el Apollo N A ver vamos Mi hermoso Apollo N Vámonos echarnos Lo que es esta carrera Ay Dios mío Pero estoy igual viendo Lo que son los dos Apolos N Pura cucaracha Pero al menos nos tocó A abrir lo que es El mapa de Nevada O sea que tenemos Lo que es velocidad máxima Para disfrutar Así que nada más Tratemos de no manquearla Bien horrible Y yo creo que con eso Debería de ser suficiente ¿Verdad? A ver vámonos aquí Da lo que es una buena Ay Dios mío Qué horrible me salió A ver impulso nitro Ok Por lo menos ya ahorita Estamos manteniendo Lo que es esta velocidad A ver impulso nitro precioso Perfecto Impulso nitro nuevamente Precioso Vámonos por aquí Ok Impulso nitro precioso nuevamente Vámonos por aquí Perfecto No hombre El Apolo N Sigue siendo lo que es una chulada Pero lo que no es una chulada Ahorita son los vehículos puercos Que tenemos detrás A ver vámonos aquí Da lo que es nuestra vuelta preciosa Ok Impulso nitro Agarra lo que es su velocidad preciosa Vámonos aquí Impulso nitro nuevamente A ver qué es lo que vamos a hacer ahorita Aquí más al frente Vienen lo que son unas curvas No hermano En estas curvas vamos a perder En estas curvas vamos a perder A ver impulso nitro Sí hermano Ay las curvas desgraciadas A ver Tenemos lo que es nuestra velocidad máxima Pero lo que no tenemos Es lo que es un buen manejo A ver vente por aquí Da lo que es tu vuelta hermosa Ay dios Impulso nitro Apúrate por favor Ok Por lo menos estamos ahorita aprovechando eso Vente por aquí 300 de cento hermoso Ay dios mío Cae bien No no cae bien Ay apúrate por favor Apolo N No hermano Ok Creo que sí vamos a llegar en primer lugar Qué bueno Qué bueno Ah Eso es hermano Qué hermosa es tu esa carrera Pero sí al menos ya vi Oh un momento Cómo es que Brother Yo llegué en primer lugar antes Qué es lo que pasó Claramente se ve que mi auto llegó en primer lugar ¿Por qué desgraciados haces esto game love? A ver y nada más por mera curiosidad Solo quiero checar lo que es este multijugador del ATSGT Bueno solamente te deja manejar el ATSGT Quién lo diría verdad Multijugador del ATSGT Manejando solo el ATSGT Por dios Bueno vamos echando nada más una carrera Solamente por las risas Verdad Este es multijugador normal verdad O sea las mismas reglas de multijugador Uno Hay de arriba Este Nada más tener cuidado No hay lo que es slipstream O sea es multijugador clásico Multijugador super clásico Nada más tener cuidado Digamos aquí al momento de dar lo que son algunas rampas Para que no nos caiga digamos la ley por detrás Ok prepárate por aquí da lo que es una vuelta hermosa Y dios mío que horrible me salió esa vuelta Púrate No que asco A ver vámonos aquí da lo que es una vuelta Impulso de nitro Ok vámonos aquí Impulso azul agarra velocidad Que hermoso A ver a ver perfecto Si ya agarramos velocidad Vente por aquí 360 chulo Cae por aquí ok Ay deja de girar porquería Que asco estuvo eso No hermano tuve que utilizar todo mi nitro Para recuperar parte de lo que es mi velocidad A ver aquí hacemos lo que es un floti Ah yo digo que si es mejor hacer floti Vente por aquí impulso de nitro Ok agarra lo que es su velocidad máxima Perfecto vente por aquí ok Aquí no es necesario dar lo que es un floti Porque es una curva bastante abierta Impulso de nitro Ok Prácticamente ya nos estamos encaminando Para llegar a lo que es la hermosa meta Ay da tu vuelta Obviamente tratando de no manquearla Bien horrible Ah Maxemos aquí un truco No es este Ay sabes que no Vámonos Vámonos a lo A lo 100% seguro Nada más irnos en línea recta Para llegar a la hermosa meta Liga Rookie Ok Que bonito Pero les voy a decir una cosa Corredores Yo creo que mejor con eso Le vamos a dejar a este video Para reservar lo que es ese multiguero Para el director de mañana Así que mis hermosos corredores Si es que no te quieres perder Lo que es ese gran Dio directo Por favor suscríbete A lo que es ese hermoso canal Y ahorita si Con eso le vamos a dejar a este video Nuevamente te digo No olvides suscribirte Para más contenidos De videojuegos en español Y si te gustó este video Regáname un like Si no te gustó Dale lo que es un dislike Cualquier cosa que quieras hablar conmigo Pues ya sabes Con mucho gusto Lo podemos hablar Si es que le haces click A la liga del discord Que está aquí abajo en la descripción Y pues Ahí estaremos chateando Ya sabes Juntas como familia No se pierdan Igual entrar al discord Para las noches de Roblox Y pues bueno Ahorita si Casi más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!